Pues como dijo Lula, y lo dije la otra vez, Lula dijo, ahora que tiene un testán, cáncer, ¿qué va a hacer? Y Lula dijo, intentar durar, pues eso digo, intentar durar todo lo que se pueda, mientras llegue, me dijeron, tienes esto, es como si llegas a 100 años y te dicen, tienes que pagar, más eso, más positivo hay que ser, de que la vida funciona, te lo tomas como tiene que venir, si hay medicación se hace, ahora la medicación te se divina, cuando era la quimio fue igual, pero la vida hay que tomarla como llega, no puedes, a las adversidades no te puedes enfrentar, tienes que ponerle remedio para no enfrentarte. Lo que no tiene arreglo, no tiene arreglo, pero cabiendo en medicamentos y poniéndote en plan positivo, pues mira, yo llevo ya un lustro, y me quedan bastantes lustros más, pienso, así que pienso que os pongáis con ánimo y no os derrumbéis, porque la vida continúa, lo que tiene que pasar, tiene que pasar.